hola hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo este precioso accesorio para el cabello es un moñito tipo sombrerito de bruja para este mes de octubre que se celebra halloween y pues bueno traemos ese accesorio para que lo luzcan es muy bonito y es muy sencillo de hacer muy fácil entonces los invito para que continúen y vean el paso a paso vamos a coger un cuadrito de foamy de 12 x 12 y lo vamos a doblar formando nuestro sombrerito y aquí lo vamos a pegar con silicona vamos a poner silicona en la orilla y lo vamos a pegar esta parte va a quedar hacia adentro vamos a ponerle peso para que quede bien pegada una vez que ya ha pegado lo que hacemos es recortar lo que nos está sobrando lo abrimos y recortamos que quede bien bien redondo una vez así lo que vamos a hacer es ponerlo sobre una base de foamy que ya está ya lo que vengo cortada previamente este círculo tiene 9 centímetros de diámetro entonces lo van a pegar acá encima con silicona y miramos que nos queden bien centrales hacemos presión y lo dejamos secar bueno mientras que van terminando de secar los sombreritos vamos a adelantar la parte de la decoración entonces vamos a coger una cinta satinada de 3 centímetros y medio por 60 y vamos a empezarla a froncir de esta manera esto es lo que voy a hacer en la parte de abajo del sombrero entonces vamos a empezar la cinta y vamos a empezar la cinta y vamos a empezar la cinta vamos funcionando por toda la orilla vamos haciendo unos pequeños prensos para que quede bien bonito así va quedando una vez terminamos de fruncir la vamos a dejar así porque necesitamos medirla con el sombrerito para ver de qué ancho la vamos a dejar de qué diámetro entonces hasta que no la miramos con el sombrerito no podemos unirla acá ahora lo que vamos a hacer es ya que secó y por aquí hay unos pedacitos que se han despintado lo que vamos a hacer es hacerle un pequeño retoque al sombrero y en estos bordes de aquí también lo vamos a retocar vamos a aplicar un poquito de hega o colbón y le vamos a aplicar escarcha negra para retocar todos estos pasitos que pronto no se ven bonitos entonces empezamos y todo este bordecito que está acá de esa manera vamos a tapar esta unión y todos los bordes los bordecitos que hay por ahí la parte donde se despintó todo lo que nos parece que no se ve bonito que no se veía entonces vamos a aprovechar para hacerle un pequeño retoque y que se vea mejor que no se vea mejor y 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 Gracias por ver el video. 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 aquí por la villa no me cabe tan grande y vamos a empezarle a dar la vuelta le dan la vuelta hasta acá entonces voy a cortar y voy a poner un poquito de silicona a la cinta unos puntitos para que ella quede bien ajustada y Y esta puntica va aquí así Entonces, voy a conseguirlo con acá Y ahí lo queda Así va quedando nuestro sombrerito Ahora voy a ponerle el moño acá en la parte de atrás Bueno, también tengo esta opción También es muy bonito Voy a ponerle este O ponerle este que es como más grande Entonces, me gusta como más este Aunque es más pequeño Creo que se ve Muy bonito Entonces, vamos a ponerle este Aquí en la parte de atrás Y así va quedando Nuestro sombrerito Le voy a hacer una florecita Como para que termine de decorar bien Nuestro sombrerito Para que quede mejor Vamos a pegar las florecitas Y la otra Ahora, para finalizar Vamos a ponerle un círculo Un círculo de interlón acá abajo Para que cubra Toda esta parte de las costuras Este círculo Tiene la misma medida Que el sombrero Que la base del sombrero Vamos a ponerle el circulito allí Para terminar esta parte Para terminar este sombrero Un círculo Y le hacemos presión Para que quede Bien pliegadito Listo Allí tenemos nuestro sombrero Para ponerlo En una balaca En una diadema Para ponerlo en una pinza Y en un clip Ya Ustedes escogen De qué manera Lo van a organizar Espero que les haya gustado Yo disfruté mucho Elaborando Esos sombreritos Para compartirlos Con todos ustedes Recuerda que si te gustó Déjanos un like Tus comentarios Acá en la parte de abajo Y suscríbete Chao, chao Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima